El brutal éxito de Street Fighter 2 en los salones arcade llevó a Capcom a lanzar una revisión en los primeros meses de 1992, conocida como Champion Edition. Esta actualización del juego ponía a disposición del jugador a los cuatro grandes maestros, Balrog, Vega, Sagat y Bison. Permitía combates entre los mismos luchadores, incluyendo una nueva paleta de colores, los escenarios fueron recoloreados, se hicieron algunos retoques gráficos menores y finalmente se balanceó la jugabilidad, siendo en este programa donde las técnicas especiales de Ryu y Ken comenzaron a diferenciarse. A finales de ese mismo año Capcom volvió a llevar a los arcades otra apuesta el día de Street Fighter 2, pero tomando como base Champion Edition y que fue la respuesta a la gran cantidad de versiones pirata que comenzaron a brotar. La modificación más famosa fue la llamada Street Fighter 2 Rainbow Edition, que movía a los personajes a mayor velocidad, permitía sembrar la pantalla de bolas de energía, incluso algunos ataques venían acompañados también por Adukens. Se podían realizar movimientos especiales en el aire o bloquear, además de existir la opción de alternar entre los personajes en mitad del combate. Estas versiones no autorizadas perjudicaban bastante a Capcom. Para hacernos una idea de la dimensión del problema, se dice que en México existieron unos 200.000 muebles arcade sin licencia oficial, mientras que la nipona no había vendido ni uno en aquel país. El aspecto positivo es que aquel Rainbow Edition daría algunas ideas a Capcom, que trajo con Street Fighter 2 Turbo un gameplay mucho más audaz al aumentar la velocidad del juego e introdujo nuevos movimientos especiales para la mayoría de luchadores. Ryu y Ken podían ejecutar su patada huracán en el aire. Honda tenía un útil ataque antiaéreo. Blanca podía realizar su ataque bola en vertical. Chun-Li ejecutaría también su patada giratoria en el aire, además de disponer de un golpe de energía para atacar a la distancia. Zangif tendría un molinete más veloz y Dalsin llegaría a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, teletransportándose por el nivel. A finales de 1993, Capcom volvería a la carga con Super Street Fighter 2, trayendo consigo una jugabilidad todavía más pulida e incluyendo a cuatro nuevos guerreros mundiales. Primeramente se elaboró la nueva CPS 2, que contaba con medidas de seguridad para evitar que volvieran a proliferar versiones ilegales modificadas del juego. Esta superrevisión trajo una nueva intro donde Ryu lanzaba una duken a la pantalla. Se redibujaron algunos sprites, se añadieron nuevos frames en algunas animaciones, se incluyeron nuevos golpes regulares, se sumaron distintas poses de victoria, los escenarios volvieron a ser recoloreados y se añadieron algunos cambios y detalles a los mismos. Por ejemplo, el stage de Ken presentaba un nuevo barco, la música y los sonidos fueron rehechos, se añadió un nuevo narrador así como voces especificas para los luchadores. Había hasta ocho colores para los trajes de los personajes, los luchadores contaban con nuevos retratos. La velocidad del juego se redujo con respecto a Street Fighter 2 Turbo y se incluyeron algunos nuevos movimientos especiales o variaciones de otros ya conocidos. La bola de energía de Chun-Li fue reemplazada por otra de menor alcance y con una animación distinta. La patada huracán de Ryu en el aire respondía a otra física e incluso aquel aduken dorado se convertiría en una bola de fuego. Bison tendría un nuevo ataque desde el aire, Ken podía incendiar a los rivales con su nuevo Shoryuken, Zangief tendría nuevas llaves o Vega contaría con una cabriola nueva. Existió una variante de la versión arcade del juego llamada Super Street Fighter 2 Tournament Battle que requería de cuatro máquinas conectadas en línea para dar soporte a un modo torneo de hasta ocho participantes. En cuanto a las nuevas incorporaciones contamos con Thunderhawk, Kami, Fei Long y D.J. Thunderhawk era un nativo americano de la tribu de los Thunderfoot. Su pueblo fue despojado de sus tierras por Sadaloo y pocos de sus miembros se atrevieron a plantar cara, fútilmente, a la organización criminal. En aquel enfrentamiento, el líder de la tribu y padre de Thunder, Arroyo Hawk, murió a manos de Bison. Desde entonces, Thunder buscaba vengar la muerte de su padre y recuperar las tierras de sus ancestros de las manos de Sadaloo, encontrando en el torneo de Street Fighter la ocasión ideal. El aspecto inicial de Thunderhawk elaborado en Japón no llegó a gustar en las oficinas estadounidenses de Capcom que recomendaron rediseñar al personaje para evitar la posibilidad de herir la sensibilidad de algunos colectivos nativos. En cuanto al personaje en sí, sería otro peso pesado del plantel de luchadores, con una gran envergadura y potentes ataques, como su temible tifón mexicano. El edificio del fondo del escenario de T-Hawk es el Instituto Cultural Cabañas, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997 y ha albergado producciones de artistas mexicanos e internacionales, como Yoko Ono. Cami fue acogida por Delta Red, una unidad secreta de las Fuerzas Especiales del Reino Unido que encontró a la jovencita inconsciente cerca de su cuartel general. Una terrible amnesia la impedía recordar nada, pero pese a ello, sus sobresalientes habilidades para el combate permanecían inalteradas. Cuando llegaron a sus oídos la noticia del torneo de Street Fighter organizado por Bison, Cami sintió una extraña conexión con este oscuro personaje y decidió participar en el torneo para descubrir su auténtico pasado. Una vida anterior fuertemente ligada a Sadalú y de una manera que no podía imaginar con el propio Bison. El castillo del escenario de Cami sería Fraser Bala, ubicado en Aberdenshire, Escocia, siendo una fortaleza del tipo planta en zeta y el puente donde se lucha tan solo tiene un metro de anchura. Lo que aparenta ser una aurora boreal, que sí es visible desde Escocia y no desde Inglaterra, en realidad son luces artificiales para ocultar la mansión en el valle donde se encuentra un cuartel de Red Delta. En un manga basado en Street Fighter se podía ver que Sakura fue quien bautizó a la anésica luchadora como Cami, pues a aquella le recordaba a un gato del vecindario con el mismo nombre. Más curioso resulta que, indagando en las entrañas del programa de Super Street Fighter 2, se puede llegar a encontrar el nombre de Sara, con un estilo visual como el empleado en el del resto de luchadores, por lo que podría pensarse que, quizá, Cami hubiera sido el nombre del personaje en Japón y en el resto de versiones, Sara, que suena más occidental, tal y como ocurrió con otros personajes de la saga, como por ejemplo Nash, renombrado como Charlie, o Gouki, rebautizado como Akuma. Apasionado de las artes marciales desde la infancia, Fei Long entrenó muy duro por su cuenta y llegó a convertirse en una estrella de películas de artes marciales, hasta que decidió participar en el torneo de Street Fighter buscando un auténtico reto real donde poner a prueba sus técnicas frente a otros competidores. A pesar de este cambio de perspectiva sobre su vida, Fei Long volvería más tarde a los sets de rodaje. Su aspecto, biografía y estilo de lucha están basados, indudablemente, en la leyenda de Bruce Lee. Fei Long, además de ser un maestro del Kung Fu, también maneja los nunchakus. Como Lee, e incluso un guiño al maestro y a su hijo Brandon puede verse en el ending de Fei Long, donde veíamos este pasaje alabando a aquellos dos. Y en la versión extendida de este final, también aparece un director de película con un aspecto similar al Steven Spielberg. El escenario de Fei Long es el parque temático Haupar Villa, situado en los jardines del Bálsamo de Tigre, Hong Kong, que Capcom trató de captar con fidelidad para el juego. En la alfombra del escenario puede leerse en chino Haupar Villa, que significa Villa del Tigre y el Leopardo. Este kickboxer jamaicano llevaba el ritmo en las venas y no tardó en convertirse en una estrella musical que buscaba en el torneo más fama y expandir horizontes. Inicialmente, antes de que DJ fuera creado, estaba planeado que el cuarto nuevo fichaje para Super Street Fighter 2 fuera una suerte de clon de Fei Long, de una manera similar a lo que vimos en Street Fighter 3 con Jun y Zhang. Pero James Goddard, de Capcom USA, bocetó un nuevo luchador basando su apariencia en Billy Blanks, conocido por sus facetas como experto de artes marciales, creador del Taewo y actor, ya que el diseño gustó tanto en Capcom que lo incluyeron en Super Street Fighter 2. Los primeros nombres pensados para el luchador fueron J.J. Bam o Mantis, palabra que iba a aparecer en los pantalones del personaje y que acabó siendo Maximum, ya que se evitaban así caracteres invertidos al cambiar el sentido del sprite. Finalmente, este luchador sería conocido como D.J. a raíz de un sobrenombre que utilizaba Goddard, D. James. Al igual que Capcom hizo con la versión Champion Edition, no dudó en actualizar Super Street Fighter 2 con una versión Turbo que llegaría pocos meses después a comienzos de 1994. Super Street Fighter 2 Turbo sería la reinterpretación definitiva de Street Fighter 2, añadiendo más velocidad a los combates, algunos golpes básicos y animaciones, la recuperación rápida tras una llave, la introducción del Super Combo, nuevos movimientos especiales como un vigoroso manotazo de Zangif, una tremenda llave de onda. Una nueva patada voladora para Fei Long o Vega, al fin, podía recuperar su garra al perderla o disponía de un nuevo ataque acrobático. Y en esta revisión seríamos testigos de la primera aparición del temible Akuma. Para desafiar a este luchador, había que llegar hasta Bison cumpliendo una serie de requisitos, como no haber perdido ni un solo combate, acumular tres victorias perfectas y alcanzar esa pelea en un límite de tiempo. Sería entonces cuando Akuma surgiría de una esquina de la pantalla y ejecutaría sobre Bison, ante el asombro del jugador, una de sus técnicas más letales, Shun Goku Shatsu, que dejó moribundo al líder de Sadaloo. El iracundo Akuma era todo un hueso duro de roer, una suerte de Ryu ultra vitaminado con ataques muy potentes, capaz de lanzar bolas de energía desde el aire o teletransportarse. En el pasado, Akuma, junto con su hermano mayor, Gouken, fue discípulo de Gotetsu, un maestro experto en un arte marcial caracterizado por su letalidad. Con el tiempo, Akuma y Gouken comenzaron a distanciarse al decantarse por posiciones opuestas sobre cómo usar sus poderes, y Akuma, consumido por la oscuridad descontrolada de aquella energía, mató a Gotetsu, algo que su hermano nunca le perdonaría. Akuma y Gouken medirían sus fuerzas en distintas ocasiones, hasta que el primero, presuntamente, mató al segundo con su letal, Shun Goku Shatsu. Pero Gouken había empleado la técnica del poder de la nada, que lo mantuvo en coma durante años, pero salvándole la vida, mientras que sus discípulos, Ryu y Ken, pensaron que su maestro había muerto y dejaron sus restos descansar. El origen de Akuma tiene como escenario una de las bromas más sonadas del mundo de los videojuegos, perpetrada por la revista EGM en 1992. La publicación aseguraba que existía un luchador oculto en Street Fighter II que reemplazaba a Bison como jefe final, y para retarlo había que cumplir esta serie de requisitos. Jugando como Ryu, había que llegar hasta el líder de Sadaloo sin recibir ni un solo golpe y esperar a que el tiempo se agotara en el combate contra Bison, sin encajar ningún personaje golpe alguno, y llegar así hasta un décimo round en el que aparecería Sheng Long, dejando fuera de combate a Bison y plantando cara en un duro enfrentamiento en el que emplearía técnicas como un aduken rojo más poderoso de lo normal, un shoryuken de fuego que parece que heredó Ken, y una fuerza y velocidad incomparables. El germen de esta farsa provenía de una de las frases de victoria de Ryu en la que mencionaba a un tal Sheng Long, creciendo el rumor popular de que se trataba de su maestro. Pero la realidad era que Sheng Long provenía de la traducción de Sho Ryu del japonés al chino, quedando esta errónea equivalencia en la frase de Victoria, que en realidad tendría que haber dicho algo como, debes derrotar a mi puñetazo del dragón para tener una oportunidad. El apunte curioso final hace referencia al cambio de nombre de Gouki a Akuma en territorio occidental. Al parecer, un miembro de Capcom USA recordó una noticia absurda que escuchó en la radio en la que se afirmaba que unos padres japoneses querían poner un nombre demoníaco a su retoño, algo que les negó el gobierno. Fue entonces cuando se buscó la traducción de demonio en japonés y dieron con el nombre de Akuma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!